¿Ustedes que vio Javi? ¿Entonces que vio Willy? ¿Bien? ¿Cómo estás? Ahí un poquito ensorrado por la peladita esta ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Nada peladita, salió faltona No me digas Sí, se me torció y tal Uy, no puede ser Sí, antes necesito que me acompañe por alguna vaina, la voy cancelando de una vez Para las que sean Willy, para las que sean Y regreso llorando ¡Ay! Pero qué culpa si nunca le hice nada Que le hubiera le dañar y que nunca era con su amor Perdí de nuevo lo que necesitaba Pero una noche cualquiera se fue todo el ladrón Hoy me llamo llorando ¡Ay! Que cualquiera comete una equivocación Que ella tiene la llave de mi corazón Que por qué no olvidar que aquí nada pasó Que eso con agua sale, así no juego yo Que eso con agua sale, así no juego yo Y no, quien, yo, no Que eso con agua sale, así no juego yo De eso cuando ya le entra el agua No lo arregles porque ya no sirven más De eso que se fue por la ventana No lo busques Porque te puede atacar Regreso llorando Llorando Parece mentira que me estás buscando Si yo quería que me quisieras Si quería que me amaras Si te fuiste alejando Te eso con agua Yo no sé por qué llora ahora Yo no sé por qué ahora me quieren Está como el viejito, que ahora que me fui me adora Te quedo llorando 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 ¿Para qué dices que me adora? ¿Para qué me adora ahora? Si es que tuvo minutos, segundos, ya se le acabó la hora ¿Para qué me adora ahora? Incúlpame a usted señora ¿Para qué me adora ahora? Pero no puedo quererla ahora ¿Para qué me adora ahora? ¿Para qué voy a volver? ¿Para qué me adora ahora? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué me adora ahora? En tus lágrimas no creo yo ¿Para qué me adora ahora? Ya se le acabó su tiempo, no la vuelvo a querer ¡Vis niña! ¡Uh! ¡Vis niña! ¡Cantara! ¡Vis niña! Gracias.